...de diversos temas. El primero de ellos es el que nos va a exponer a continuación Ciprián Rivas Fernández, Director General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, con su ponencia Ejes 1 y 6 de la Estrategia Canaria de Economía Azul. Buenas tardes. Después de una jornada ya casi casi maratoniana en la que hemos tenido la oportunidad de vivir diferentes tipos de experiencias, hablar ahora de Economía Azul es casi reingidir en algo que ustedes ya lo tienen, permítanme la expresión, metido en vena. Pero me gustaría reincidir, ya saben ustedes que cuando uno reincide en algo acaba normalmente en la cárcel si lo que reincide no es bueno. Yo espero hacerles un momento de disfrute que no aburrirlos mucho. No habrá en esta exposición ni vídeos ni ningún PowerPoint. Hoy vamos a hablar así, de esta manera. Voy a tratar de ser muy corto para explicarles exactamente qué es lo que estamos haciendo en la actualidad tanto en el Gobierno de Canarias como en la empresa pública y en lo que representa la economía azul. Existe un informe de actividad de la economía azul publicado en el año 2019 por el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas de Canarias en la que se estima que la economía azul aquí en nuestra comunidad contribuyó en el año 2017 al 6,7% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto y al 7,5% del empleo total en el archipiélago canario. Estos son datos que no son para no tener en cuenta. Son datos que marcan una parte de la realidad de Canarias que en muchas ocasiones parece ser que no tiene interés. Bueno, créanme que tiene muchísimo interés. El concepto de economía azul en la Unión Europea tiene sus orígenes en una comunicación de la Comisión sobre el crecimiento azul en el año 2012. Es decir, ahí lo que se trata de alguna manera es de trabajar en un nuevo enfoque de la economía azul y sostenible en la propia Unión Europea. Es integrar, o era en aquel momento, integrar la economía azul en la nueva política económica europea. Fíjense ustedes la importancia que puede tener este hecho en nuestra comunidad autónoma. Canarias, como región ultraperiférica introducida dentro de la Macaronesia por sus propias especificidades, tiene la posibilidad de acudir a fondos europeos pudiendo pescar en ese tipo de caladero recursos que otras comunidades autónomas no siendo ultraperiféricas, no estando en la Macaronesia puedan hacerlo. La economía azul, por lo tanto, en ese aspecto se erige como un prometedor ámbito de crecimiento para el desarrollo de estas regiones ultraperiféricas animándolas a seguir y, sobre todo, a desarrollar estrategias de economía azul para movilizar sinergias para su inversión pública. Con estas premisas, con estas premisas europeas, el gobierno de Canarias lo que hace es desarrollar una estrategia canaria de economía azul con un periodo que va desde el año 2021 al 2030. Y en esta estrategia lo que se trata es generar una misión, un objetivo general y en este caso es la promoción de la identidad marítima del archipiélago. Identidad marítima. Una identidad marítima donde convergen actividades e interacciones culturales, ambientales, sociales y económicas que se desarrollan en un ámbito que es el espacio marítimo costero y orientadas a la mejora de los servicios públicos, la sostenibilidad de lo tanto que se lleva utilizando esta palabra últimamente, pero como un fin que es potenciar el desarrollo económico de la región. Es decir, lo que se promueve es un desarrollo económico y social más sostenible. Y es importante decirlo porque realmente lo que estamos es generando un tipo de competitividad de nuestro tejido productivo especial, haciendo especial atención a los potenciales efectos positivos que la transición de la economía azul puede tener sobre nuestro mercado laboral. Después pondremos ejemplos y mi compañera, que me precederá en la palabra, Alicia Gómez, seguramente que les explicará de qué manera está esto entrando en la potenciación de empleo. Por lo tanto, estamos en un proyecto estructural que supone una apuesta por la diversificación y con una perspectiva a largo plazo. Y esto es importante dejarlo claro en un momento en que estamos viviendo una situación post-Covid, pero también viviendo la realidad de un conflicto bélico en las puertas de Europa al que no debemos de ser ajenos. Esta posibilidad puede modificar en algún momento los equilibrios territoriales, los equilibrios geoestratégicos y las consecuencias no se saben cuáles son. Pero en el marco de la economía circular en Canarias, azul en Canarias, evidentemente tenemos que dejarnos asesorar y dirigir por ese regulador comunitario y estatal, destacando la relevancia de un factor fundamental que también debemos de tener en cuenta, que es el propio Estatuto de Autonomía de Canarias y concretamente a la dimensión que le confiere este Estatuto a nuestra realidad marítima dentro del propio archipiélago, en las que se le otorgan amplias competencias a la propia comunidad autónoma. Y son competencias referidas a la gestión del dominio público marítimo terrestre. El artículo 157 de este Estatuto, entre otras competencias relevantes para la economía azul en materia de ordenación del litoral, les leo, abro comillas, textualmente, está la gestión del dominio público marítimo terrestre, que engloba no solo las aguas territoriales e interiores y las propias del territorio de la comunidad autónoma, sino que abarca los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, sobre la que ejerce soberanía el Estado español. Es un punto que ustedes deben de tener en cuenta. Y no se olviden que nuestro Estatuto de Autonomía, reformado a través de la Ley Orgánica 1 barra 2018 del 5 de noviembre, establece en su artículo 4 que el ámbito espacial de la comunidad autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las ocho islas, con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Por lo tanto, las aguas canarias quedan integradas dentro del contorno perimetral de las ocho islas establecidas en el propio Estatuto, constituyendo un especial ámbito marítimo de Canarias. Esta es la gran reforma del Estatuto, que nos genera, lógicamente, una ampliación conceptual de lo que era el Estatuto anterior. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué hace la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en este sarao? Bien, como ustedes se pueden imaginar, cuando se habla de turismo se habla de una actividad transversal. La prueba, evidente, es lo que estamos haciendo hoy. Y por esto, nosotros pedimos participar en la Estrategia de Canarias de Economía Azul, la ECEA, en su momento. Y este es un instrumento en el que se basa, fundamentalmente, un proceso participativo, transparente y abierto, que ha contado con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales de Canarias, con las universidades, con los principales centros de investigación y diferentes y múltiples actores de la sociedad canaria. La Consejería, a través de la Dirección General, que en este momento estoy dirigiendo, ha pedido estar dentro y ha hecho la posibilidad de proponer la participación en una serie de ejes, una serie de objetivos y áreas de actuación, un programa de acciones y medidas concretas. Entre ellos, hoy se hablaba del eje 1, pero también a mí me gustaría hacer referencia al eje 6 de la ECEA, que se refiere, concretamente, a lo que nos afecta hoy aquí a todos, que es el patrimonio marítimo. Sí, el patrimonio marítimo es una propuesta que se realizó desde la Dirección General, desde la Consejería, y ahí se repasan ocho objetivos estratégicos que tienen la misma razón de ser con lo que venimos planteando en toda esta jornada, desde primeras horas de la mañana. El objetivo estratégico 1, para darles un ejemplo de lo que estamos hablando, se refiere a divulgar el patrimonio y la identidad marinera. Hay alguien que en algún momento puede poner en duda los trabajos de investigación que estamos realizando en cuanto a la publicación posterior de una serie de documentos en forma de libro, que parece ser que de esta consejería sería más propicia hacerlo en otro departamento diferente. No, a nosotros nos afecta de manera totalmente directa. Divulgar el patrimonio y la identidad marinera de Canarias. El objetivo estratégico número 2 se refiere a fomentar la mejora en la comunicación e imagen de los productos y la actividad pesquera. Estamos también en eso. El objetivo estratégico 3 es aumentar la visibilidad sobre el patrimonio geológico costero y los recursos minerales y marinos de las islas. El 4 es difundir el patrimonio etnográfico y los valores paisajísticos y ambientales de las Islas Canarias. El 6 es divulgar el patrimonio náutico. El 8 es impulsar la restauración de espacios marinos y submarinos, así como otros espacios de interés costeros para la valoración turística. Y también en el eje 1, que era a lo que haría referencia el título de la ponencia que les estoy presentando, estaría el de gobernanza. Para nosotros la gobernanza es un eje transversal a los otros ejes. Y ahí entraríamos en el eje 6, o en la medida 6, perdón, que es la captación y orientación de fondos y financiación para el desarrollo de la ECEA, contando con fondos de financiación europeos y colaboración público-privada. No les ocultamos, y lo hemos dicho esta mañana, y ustedes además pueden verlo en la comunicación que precede a este foro, que nosotros contamos con los fondos de desarrollo regional CEDER hace ya años y estamos trabajando precisamente en todos estos aspectos dentro de la economía azul y circular, pero que los fondos CEDER ya en su momento también recogían. Y, por supuesto, también hemos estado en la definición del eje 3, que se refiere fundamentalmente a formación y cualificación. Esta consejería cuenta con un instrumento de enorme valor, que es el instrumento que ustedes en este momento están apreciando, que es Hoteles Escuela de Canarias Sociedad Anónima, ECANS. Es una empresa pública en la que tengo el honor de ser el consejero delegado y participamos en los objetivos estratégicos. Uno, que es el aumentar la capacitación y atraer personal y mejorar las vocaciones de los profesionales del sector. Y hay un objetivo 8, que es establecer programas formativos orientados a mejorar los conocimientos, competencias y valoración de los recursos patrimoniales asociados a la economía azul. Desde esta perspectiva, se ha generado, dentro de la estructura de la empresa pública, un programa que es ECANSA Azul. ECANSA Azul, lo contará de una manera mucho más explícita Alicia, en estos momentos trabajamos en tres programas que son la Chalana, por una parte, Salema, por la otra, que es formación dirigida para desempleados. Por una parte, tenemos 30 alumnos ya matriculados que están haciendo este tipo de cursos y esta próxima semana entraremos con Salema aportando plazas para 90 alumnos. Es decir, nosotros creemos que la economía azul y circular es un elemento indispensable para el desarrollo de cada una de las personas que integran nuestro espacio evitado. Por lo tanto, hablar en la actualidad de economía azul es no inventar nada nuevo, porque esto ya está construido hace años, sino que es reinventarse de nuevo en un modelo en el que, desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista de esta consejería, se deben dejar patentes fenómenos legados al turismo, como puede ser la diversificación del producto, como puede ser la sostenibilidad que tanto hemos hablado, como puede ser la digitalización, como puede ser la formación y la educación, como pueden ser todos aquellos elementos que confieren a cada uno de los que vivimos en este territorio rodeado de agua, rodeado de océanos, rodeado por mar, debemos de desarrollar, tenemos el compromiso a su vez también de plantearnos como objetivo para salir y para ser competitivo en cada una de las acciones que, desde una perspectiva de ciudadano normal, nos llevaría al progreso de la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Efectivamente, hablar de economía azul y circular es hablar de desarrollo, es hablar de sostenibilidad y es de poner en valor todo aquello en lo que nuestros antepasados han dejado como una mecha para aprender de nuevo ese conocimiento que nos empujará a ser más inteligentes y más sostenibles. Muchísimas gracias. Aplausos. Muchísimas gracias, director general. Ahora y tal y como ha anunciado, vamos a continuar con lo que hablaba de E-Cansa Azul, ese proyecto interesantísimo acerca de esa nueva estrategia de formación y emprendimiento, avances, acciones y proyectos que nos trae Alicia Gómez, directora de I+, D+, I y formación de E-Cansa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. A partir de ahora vamos a navegar, a tomar un barco y a ver cómo ese sueño en el que estamos todos embarcados se puede hacer realidad a través de la formación. Sobre todo después de oír esta mañana a los carpinteros de Rivera, a todos, diciendo que el elemento clave era la formación, la FP. Empezamos con una presentación. No sé si la pueden poner. Ah, vale. Un segundín. Un segundín. Bueno, más o menos. Les voy adelantando. Como ha dicho don Ciprián Riva, de lo que se trataba era dentro de esa estrategia de Economía Azul del gobierno de Canarias, que además fue aprobada el año pasado, son dos estrategias, la de Economía Azul y la de Economía Circular. La verdad es que a turismo nos daban un papel importante. Como bien dijo en la última reunión don Ciprián Riva, nos habían vinculado con turismo de crucero. Y se solicitó, en este caso, a la Viceconsejería de Economía, a don Blas, o sea, Costa, que éramos más que crucero y turismo costero. Éramos turismo azul y era turismo marinero, era pesca, turismo, turismo activo. Somos algo más que crucero. Porque en la estrategia de Economía Azul a nivel de toda Europa, el turismo azul se identifica básicamente con crucero. Eso fue la primera observación que era muy importante. Dentro de las estrategias del gobierno de Canarias, hay una que es para nosotros clave, que es la estrategia de formación profesional dual. Fue aprobada recientemente también. Estas estrategias lo que nos hacen es marcar el ritmo en el que tenemos que incorporar la formación a cualquiera de las estrategias de desarrollo económico de Canarias. Canarias ha hecho una apuesta por el desarrollo de una formación profesional. De hecho, yo no sé si ustedes están viendo ahora los anuncios continuamente en la televisión. FP, FP a nivel de todo el ministerio. Y eso también nos afecta en Canarias. ¿Cómo nos afecta? Cuando don Ciprián nos dice, vamos a meternos en Economía Azul, y además la apuesta es que vamos a dar una partida presupuestaria a hoteles y escuelas, para nosotros esto era nuevo. Nosotros somos hoteles y escuelas, formamos en hostelería y en turismo. Pero el turismo azul era algo novedoso para nosotros. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Ponernos a trabajar con el Instituto Nacional de las Cualificaciones en Madrid. ¿Hay algo? ¿Hay alguna cualificación? Nos preguntamos. ¿Hay alguien que esté haciendo algo de formación? Porque el producto turístico marinero existe, como ya hemos visto, en Galicia, en Baleares, en Andalucía. Pero desde el punto de vista de la formación, ¿el Instituto Nacional de las Cualificaciones tiene identificadas estas cualificaciones? Sorpresa, sí las tienen identificadas. Las tienen identificadas y publicadas hace aproximadamente dos meses. El Ministerio, el Ministerio, a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, ya tiene claro que esto es una ocupación y que aquí hay empleo. Y que aquí hay formación. ¿Qué hicimos nosotros? Ponernos... Si quieres, pasamos. Ya esto lo hemos visto. Pasa la siguiente. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, pues ya sabemos que hay una cualificación, que es la de... ya el Ministerio la tenía identificada, pero es que curioso. El Ministerio no solo tenía identificada turismo marinero y pescaturismo, sino micoturismo, apiturismo. ¿Cómo? Y dijimos, ¿cómo? Empezamos a ver que había muchos turismos. ¿Y qué ocurre? El turismo sostenible ha llegado al Instituto Nacional de las Cualificaciones y además eso significa que hay mucho trabajo por hacer en formación profesional. Dijimos, bueno, pues aquí hay un reto para Canarias. Aunque este producto ya funciona en el resto de penínsulas, en Canarias vamos a hacer el desarrollo de la formación profesional de turismo marinero y de pescaturismo. Y nos pusimos, montamos un equipo, parte de ese equipo está ya hoy aquí. Y lo primero que hicimos fue diseñar la especialidad formativa de turismo marinero y de pescaturismo. Y con esto podíamos abordar la formación. Pero es que además, ¿qué vimos? Que en la estrategia de economía azul hay un elemento que es el turismo activo azul. Y eso cualquier pibe de Canarias, cualquier pibe en Canarias sueña con esa oportunidad. ¿Puedo yo hacer de mi ocio, que es coger olas, disfrutar del mar? No navegar, estar en la orilla, hacer kate surf, windsurf, hacer un oficio. ¿Se puede vivir de esto? Pregunten en El Cotillo, pregunten en Lanzarote, en La Santa, si se puede vivir de esto. Hoy Promotour ya lo tiene identificado, es un producto. Además, en la última encuesta de turismo ya el surf aparece como un producto. Ha crecido. ¿Por qué? Porque viene muchísima gente a Fuerteventura, a las Ares. Uno va al aeropuerto de Fuerteventura y se encuentra una colección ya de tablas. Con lo cual dijimos, aquí hay otra oportunidad. ¿Cuál es el fallo? En formación profesional nos organizamos por familias profesionales. No por sectores. Es decir, una persona que estudia actividad deportiva no puede pasar con esa titulación AFP. No hay conexión entre las familias. Si yo les digo que Carpintería de Rivera está en qué familia, lógicamente, ¿qué diríamos? En la familia de la madera, ¿verdad que sí? Pues no. Está en transporte y vehículo. Está en transporte y vehículo. Es un ciclo de grado medio. Son dos qualis. Con lo cual, ¿cuál es el problema a la hora de abordar la formación para el desarrollo de una estrategia de economía? Conocer muy bien dónde hay que tocar la puerta. En qué familia. Y cómo trazar alianzas entre familias para poder dar una respuesta a un sector. Y ahora veremos qué ha hecho el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo a través de este instrumento que es Hoteles Escuela. Lo primero que fue, fue, oye, hemos identificado las qualis, vamos a por la formación. Hicimos el desarrollo de la formación, dos especialidades formativas y ya las tenemos en activo. Hoy, hoy, esta tarde, da comienzo el primer curso de los diez cursos que tenemos planificados de pesca-turismo. Dirigidos a pescadores. El primero comienza en la isla de Gran Canaria. El miércoles comienzan otras diez acciones formativas dirigidas a turismo marinero. El contenido formativo de estos proyectos financiados por la Consejería de Turismo están basado en las cualificaciones del Instituto Nacional de las Cualificaciones. Con lo cual, los alumnos van a tener una certificación formal. ¿De acuerdo? Eso es muy importante también. Aparte de esto, dijimos, bueno, vale, formamos a los pescadores, formamos en turismo marinero, pero el emprendimiento es la clave de este negocio. Y creamos la chalana, la chalana que está hoy sentada aquí. Nos acompañan los primeros diecisiete alumnos de Canarias. Los primeros diecisiete aventureros que han cogido el barco, se han subido y nos acompañan hoy aquí. Ellos son los emprendedores de turismo azul. Ellos ya están la semana que viene emprendiendo en las cofradías. Cada uno de ellos tiene su propio proyecto y tiene la misión de estar ubicados en las cofradías. Y tenemos que hacer un trabajo juntos con las cofradías. Porque son los elementos territoriales sobre los que nos basamos. Aparte de la chalana, dijimos, bueno, pues ya tenemos formación en turismo marinero, en pescaturismo, la chalana, pero nos quedaba la base de la que todos han oído hoy hablar. Los pibes en Canarias, ¿dónde se forman para ser marineros? Yo quiero ser marinero. ¿A dónde voy? A la escuela de pesca de Lanzarote y me matriculo en un ciclo de grado medio. A la escuela de pesca de Las Palmas, ciclo de grado medio. Y a la escuela de aquí en Santa Cruz, también ciclo de grado medio. Y si estoy desempleado, ¿a dónde voy? ¿Dónde puedo hacer un certificado de profesionalidad de pesca local en Canarias? Uy, que no tenemos ni un centro. No hay ni un centro en Canarias que oferte en toda Canarias pesca local. No se pueden formar marineros. Yo soy un pibe que tengo 17 años y quiero formarme como marinero. ¿A dónde voy? No hay. Si no entras en la escuela de pesca, que solo hay 20 plazas, no tienes a dónde ir. ¿Y qué pensamos nosotros? Vamos a ver. Las cofradías nos dicen que necesitan relevo generacional. Pero por otro lado, el CEPE nos dice, oye, mira, hay una profesión que está subrepresentada a nivel de toda España, que son cocineros marineros. Y nos dijo, ¿cómo? Cocineros marineros. No hay en España. Cualquier empresa española puede ir al mundo a buscar cocineros marineros. Marinero. Y dijimos, ¿y eso cómo va a ser? Cocinero marineros. Tienes que ser marinero y cocinero. Y dijimos, uy, pues entonces nosotros, hoteles de escuelas, estamos llamados a hacerlo. Tenemos cocina. Somos los mejores en cocina. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Un aliado en el territorio. ¿Con qué nos aliamos con la escuela de pesca de Las Palmas? Y dijimos, tú pones pesca local, yo pongo cocina. Ese es el programa SALEMA. Serán los primeros 90 alumnos en Canarias que se formen como marineros y como cocineros. Dando respuesta al relevo generacional y dando respuesta a una ocupación que el CEPI a nivel de toda España ha identificado como subrepresentada. Ya nos han dicho algunas compañías que esos chicos podrían dar la vuelta al mundo, sobre todo embarcantes de Galicia para Terranova. Y le dije, no, entonces se quedan en Canarias. Y dicen, no, no, esto no lo llevamos a Terranova porque no hay. Es la clave para coger un barco y llegar hasta la otra punta. Con lo cual, SALEMA es el primer programa que unimos justo las dos cosas. Pesca local y cocina. Aparte que estos chicos van a tener el carnet profesional de marinero. Tendrán que enrolarse, tienen que embarcarse y van a tener todos los carnes que necesitan. Podrán ser marineros y cocineros marineros o cocineros en las cofradías. Con lo cual, dábamos otra respuesta. Pero seguíamos avanzando y dijimos, ¿y qué vamos a hacer con los pibes que quieren su ocio ser una profesión? Bueno, estamos en ello. Estamos abriendo la puerta del turismo activo azul. Probablemente, ya lo presentamos aquí, probablemente tenga vida. Igual que hemos identificado cómo enganchar dos familias profesionales. Esta es más complicada. Requiere muchas más familias profesionales. Y es el proyecto Marrajo. Si ustedes ven, es un tiburón que muerde una tabla de surf. Y eso es para pibes de 17, 18, 19 años, que los vemos en todas nuestras playas, que cogen olas y que sueñan con que eso sea su medio de vida. Y, ¿por qué no?, la tabla puede ser de madera. Date ahí que resulta que en Canarias se están produciendo ya en Fuerteventura las primeras tablas de madera. Por tanto, se puede, de esta manera, vincular la carpintería de Rivera, la formación, con un oficio tan clave como es el monitor de turismo activo azul. Estamos en ello, estamos trabajando, pero ya Marrajo empieza a coger forma. Independientemente de eso, como ya les pongo aquí, seguimos avanzando. Nuestra chalana va a mutar. Será la falúa. Esperamos con la nueva aportación dineraria. La convertiremos en la falúa. Seguiremos incorporando jóvenes emprendedores azules. Y todo esto no sería posible sin contar, como decía don Ciprián Rivas, con los dos ejes estratégicos. Por un lado, hemos apostado por la formación, pero no solo por una formación presencial, sino por una formación digital. Hemos desarrollado nuestro propio LMS, nuestros contenidos no solo en papel. Ya tenemos dos libros, uno de ellos de turismo marinero. Ahora vamos por pesca-turismo, ya está en imprenta. Iremos por turismo activo, sino también materiales digitales. Aparte de eso, hemos hecho otra apuesta por la recuperación del patrimonio gastronómico. Lo que ocurre en Lanzarote es, efectivamente, la gamba de la Santa o las conservas de Toledo son un ejemplo a seguir. Nosotros hemos apostado por la recuperación de lo que es el producto azul. La Consejería de Turismo, a través del Fondo de Cohesión del año 21, ha aprobado un proyecto que va a llegar hasta el 24, que se llama Productos del Atlántico Medio. Vamos a recuperar la jarea. La jarea como elemento esencial, no solo de nuestro patrimonio gastronómico, sino también de esa potencia que puede tener a nivel de un kilómetro cero. Y sobre todo a través de lo que ustedes mismos han oído hoy todo el día. No se descarta, no se tira el pescado. Siempre se aprovechaba el pescado. Estamos ya en conversaciones y haciendo los informes para la Consejería de Sanidad para conseguir que la jarea sea aprobada como un producto de denominación de origen. Ya tenemos los informes de Lanzarote y Fuerteventura y ahora estamos extendiéndonos hacia el resto del archipiélago. Queremos que sea para toda Canarias, no solo para dos islas. Para finalizar, decirles que el patrimonio tangible que hemos hoy hablado y el patrimonio intangible, seguimos recuperándolo. Estamos trabajando en un libro de recetas de a bordo. Para nosotros es muy importante porque somos cocineros, básicamente, hoteles y escuelas. Nuestros alumnos lo que quieren es llegar a ser una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas Michelin. Para nosotros es muy importante la conexión del programa de Economía Azul con lo que hacemos dentro de nuestros propios hoteles y escuelas. Nuestros alumnos, nuestros alumnos de cocina, nuestros alumnos de sala, nuestros alumnos de turismo van a conectarse con este programa, tanto el de productos de Atlántico Medio como con Eco Azul. Y para finalizar, sí decirles que todo esto es posible gracias a los fondos que la propia consejería de su propio bolsillo ha puesto, fondos propios, gracias a los fondos que otras consejerías también están compartiendo con nosotros y a los fondos europeos. Para nosotros es clave, los fondos de recuperación y resiliencia es una oportunidad para poder pasar de la estrategia de Economía Azul en un papel a personas que caminan, que tienen un futuro en Canarias y sobre todo, lo que hablábamos antes con don Ciprián, la oportunidad de recuperar la memoria y hacerla vivir entre los más jóvenes de nuestro pueblo, que es el pueblo canario. Yo creo que ya he terminado. Muchísimas gracias Alicia Gómez y a continuación también queremos hablar de los ejes de actuación del Club Producto Turístico Buenamar y Estado de la situación de este Club. Para ello nos va a acompañar Yaisa Fernández, coordinadora de este Club de Producto Turístico Buenamar aquí en Canarias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Están cansados? No, me alegra saber que nos mantenemos casi el aforo completo a estas horas de la tarde. agradecerles, bueno, a las autoridades, al director general de esta consejería que nos saca adelante, a todos los marineros y marineras que están en la sala y a todos los empresarios del sector por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo, por haber venido de cada una de las islas y compartir con nosotros toda esta jornada de experiencias tan en el corazón. Y también agradecerle a Alicia Gómez ahora su intervención por informarnos de los planes que lleva a cabo que cansa prometiéndonos este futuro en la formación. Yo vengo a hablarles del Club de Producto Turístico Buenamar, Canarias. Muchos ya nos conocen. Bueno, voy a intentar centrar mi intervención en los ejes de actuación del Club de Producto y en el estado de situación y en la trayectoria que llevamos haciendo durante este año de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, uy, tengo que pasarlo yo, ¿no? Quiero hablarles un poco de un breve pasado, de un presente que hemos vivido y que estamos viviendo, pero que hemos vivido en el sentido de este año de recorrido de Buenamar, que es al que hago alusión por el presente, y hacia dónde se debería o recomendamos que se dirija al club, ¿no? Bueno, el Club de Producto Turístico Buenamar es un proyecto de creación, es un proyecto para la creación del Club de Producto Turístico Buenamar, Canarias. Nace de la iniciativa Mar de Todos, pionera en la economía azul, impulsados y liderados ambos por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, con la cofinanciación del Plan Avanza de los fondos FEDER de la Unión Europea dentro del eje prioritario objetivo temático O6, que bien nos ha comentado nuestro director general, con unos tres objetivos muy claros a los que quiero hacer mención. Uno de ellos es conservar y proteger el medio ambiente, así como promover la eficacia de los recursos, conservar, proteger y fomentar y desarrollar el patrimonio natural y cultural, y proteger y desarrollar y promocionar las áreas naturales, en particular las de interés turístico. Por tanto, la promoción del turismo marinero a través del Club de Producto Turístico Buenamar, Canarias, en conexión y sinergia con el proyecto Ecoáreas Mar de Todos, están comprometidos con la sostenibilidad y los atributos de desarrollo turístico sostenible, enfocados ambos a los ODS y especialmente a el ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Por tanto, Buenamar nace como una iniciativa preocupada de no perder el valor de lo nuestro, el valor de nuestras tradiciones, de un legado que corre el peligro de ser olvidado. Buenamar nace desde la creación de un proyecto audiovisual en el que agradezco hoy personalmente a José Manuel Cárdenas Martín y a Antero Caballero, que están por ahí entre el público, del esfuerzo, y por supuesto a la Consejería y a la Dirección General, el esfuerzo monumental, vamos a decir, que se hizo en su momento en esta iniciativa, porque nace desde la creación de un proyecto audiovisual en el que se graban 87 vídeos por toda Canarias que se encargan de recoger testimonio del legado marinero de las islas y en el que intervienen muchos de los presentes aquí, y bueno, era el logotipo anterior de Buenamar, Memoria que late, Tradición que vive. Personas de nuestros mares, como puede ser Richard, el patrón mayor de la Consejería de Pescadoras de Arguineguín, como puede ser Carmelina, y como muchos, muchos autores de estos vídeos. Esos 87 vídeos, pueden acceder a ellos, están colgados casi todos en YouTube, y tres, bueno, si no lo saben, se sacaron 13 capítulos en Televisión Canaria y muchos de los que asistieron en el foro el año pasado se los llevaron a casa de regalo. Bien, eso es un poco la pequeña trayectoria que podemos hacer desde Buenamar hasta que llega un punto, el punto actual de este año de trayecto, en el que desde la Consejería se plantea ir, dar un paso adelante y generar lo que conocemos ahora por el Club de Producto Turístico Buenamar Canarias. Muchos preguntan, ¿y quiénes son estos de Buenamar y qué están haciendo? Yo creo que muchos lo tenemos ya casi claro, pero para los que no tengamos claro hoy qué estamos haciendo, vamos a intentar definir un poco cuáles son nuestros ejes de actuación. He puesto aquí estas dos imágenes para que ya muchos no lo recuerden, y a los que no, que ya nos empiecen a recordar que esos son los logotipos identificativos del Club de Producto Turístico Buenamar. Entonces, comentarles que la base del Club de Producto Turístico Buenamar Canarias es incorporar al sector pesquero artesanal del archipiélago el fenómeno turístico bajo las siguientes premisas. Generar renta complementaria a partir de actividades turísticas gestionadas desde el sector pesquero a través de la figura del club. Reducir el esfuerzo sobre los stocks pesqueros. Mejorar la renta del sector de la pesca con ingresos no vinculados a la actividad extractiva. Generar y planificar acciones a las que se adcriben de forma voluntaria empresas, asociaciones, particulares, entidades, etc., en colaboración con la administración pública. Asesorar al sector pesqueo en la creación de un conjunto de servicios y productos turísticos diferenciados. Garantizar la calidad de los servicios y la sostenibilidad económica y medioambiental en las zonas dependientes de la pesca. La situación actual del Club de Productos Turísticos Buenamar Canarias es el resultado de un año de esfuerzo, de un equipo de coordinación y de dinamización que ha sentado las bases para el desarrollo del turismo marinero en las Islas Canarias. Basada en las personas, que son ustedes, y en los profesionales, que también lo son, de la pesca, asociadas a las cofradías y cooperativas de pescadores del archipiélago. No puedo pasar esta diapositiva sin hacer mención a todas las cofradías que se han adherido este año al Club de Productos Turísticos Buenamar Canarias. Ahí tenemos el mapa de intervención del club en el archipiélago. Empezamos por La Graciosa, con nuestra dinamizadora maravillosa Nerea, que la hemos visto hoy en nuestra intervención. Lanzarote, la cofradía de La Tiñosa, con Olaya, nuestra dinamizadora, que también la tenemos hoy aquí. Fuerteventura, la cofradía de pescadores de Corralejo, que tenemos a Yanira, que no está presente hoy. Gran Canaria, cooperativa de pescadores de San Cristóbal y cofradía de pescadores de Arguineguín, Condido e Irene. Tenerife, tenemos a San Miguel de Tajao. Siempre me equivoco, perdón. Yo siempre digo guía de Isora, pero es Playa San Juan, que me armó ahí un lío con la cofradía y siempre se me enfada. Y Candelaria, que tenemos por ahí a Alicia y Andrea. La Gomera, Valle Gran Rey, con Vanessa y con Eva. La Palma, con nuestra Carmen Concepción. Y la Isla del Hierro, con la cofradía de pescadores de La Restinga y la cooperativa de pescadores también del Hierro, que sé que están por aquí hoy y que les agradezco mucho que hayan venido. Con este año de trabajo, se han sentado las bases para el desarrollo del turismo marinero en Canarias a partir de la experiencia y el crecimiento, como les digo con ustedes, con las cofradías y las cooperativas. Se asienta también una base de sostenibilidad que incide sobre la protección del patrimonio natural y del patrimonio cultural y que pone en valor el patrimonio costero canario, tanto tangible como intangible, generando un proceso de recuperación ante la grave situación producto de los cambios sociales de las últimas décadas, en el mismo marco conceptual que el conjunto del sector primario. Vamos a lo concreto. La metodología que hemos aplicado en este año de trabajo en el club de producto se basa en cuatro ejes de actuación. Siempre le estamos hablando de ejes, pero intento hablarles ahora con un poco más de claridad y el que no me entienda me puede intervenir con respecto a los ejes de actuación del club. Se integran un poco las bases que plantea el ministerio respecto a cómo debe funcionar un club de productos turísticos, que es en realidad lo que somos. Entonces, el eje uno está enfocado al turismo a bordo, actividades turísticas desarrolladas a bordo de las embarcaciones. El eje dos de actividad de Buenamares, actividades marineras, actividades turísticas marineras realizadas en tierra y en zonas costeras. El eje tres va vinculado a las actividades de servicios marineros, actividades comerciales que tienen vinculación directa con el mundo marinero y la cultura marinera. Hablo de alojamientos, restauradores, etc. El eje cuatro, el eje de patrimonio marinero, actividades vinculadas a nuestro patrimonio marinero. A partir de estos ejes de actuación, se plantean unas fases de implementación para el primer año del club. La fase uno, una fase de definición y reconocimiento territorial. Una fase dos, elaboración de la estrategia de adhesión y captación de los socios del club. Una fase tres, un proceso de adhesión. Y una fase cuatro, desarrollo de acciones. En la fase uno, nos encargamos de hacer, a través del equipo de dinamizadores que les he mencionado y desde la coordinación del club, un análisis DAFO y CAME de cada una de las cofradías de pescadores. Necesitábamos conocerlos a ustedes, analizarlos, y sobre todo, analizar los recursos, auténticos recursos que tenemos, que son susceptibles de ser convertidos en recursos y productos turísticos. A partir de ahí, se hizo una composición de los organigramas de las cofradías, unas fichas descriptivas de cada una de las cofradías, sabiendo y conociendo cuáles son sus artes de pesca, las especies, el número de embarcaciones y el número de marineros que las conformaban. A partir de ahí, detectamos los recursos para lo que les he dicho, esos recursos que pueden ser susceptibles a ser convertidos en productos turísticos. Y no intentar imitar patrones, sino simplemente defender lo nuestro y poner en valor lo nuestro para que eso pueda ser convertible en una actividad o en un producto turístico. Categorizamos los productos, porque cuando llegamos a las cofradías, pues bueno, había cofradías, el panorama insular, son 30 cofradías, a pesar de que nosotros solo nos hemos implantado las que les he comentado en este año, y había cofradías que lo del turismo lo tenían muy claro, pero bien es cierto que hay otras que no lo tenían tanto. Entonces, categorizamos los productos en maduros, en desarrollo y en nueva creación. Es decir, intentamos detectar a través de nuestro equipo de dinamizadores qué actividades ya estaban bastante procesadas como para poderlas lanzar ya a producir y qué otras estaban en el camino intermedio para así poder contar ahora mismo con el conocimiento que tenemos de ustedes y poderlos ayudar en la gestión turística. Digitalización de contenidos adquiridos y elaboración de contenidos para las redes sociales del proyecto que nos pueden seguir y que muchos de ustedes ya están adscritos. Bueno, luego pasamos a una fase 2 de elaboración de la estrategia de adhesión y captación. Preparamos un calendario de mesas de consenso sobre el turismo marinero con cada una de las cofradías de pescadores. Las mesas de consenso sobre el turismo marinero son una herramienta fundamental para el diálogo y han cumplido su objetivo. Consensuar con cada uno de los componentes de las mesas y las cofradías lo que entendemos y cómo entendemos el turismo marinero en Canarias. Ha sido una estrategia de diálogo fundamental que esperamos de que en el futuro se consolide como tal. Aquí está el calendario que planteamos de mesas de consenso. Nos reunimos con cada una de las cofradías de pescadores. Intentamos integrar a todos los agentes que intervienen en la definición del turismo marinero de Canarias. Para luego pasar a una fase... Bueno, voy un poco rápido porque como quiero contarlo todo igual me oyen un poco atropellada. Les pido disculpas. Pasamos a una fase 3 ya en el proceso de adhesión. Entonces, una vez que ya decidimos... Bueno, que planteamos esos diálogos oportunos con cada uno de ustedes y definimos un poco la estrategia del turismo marinero en cada una de las cofradías, decidimos hacer un calendario de firmas de pre-adesión al Club de Producto Turístico Buenamar y como ya les he comentado antes se han agregado al proyecto 11 cofradías elegidas a participar en esta primera fase del proyecto. Ya las he nombrado antes con lo cual las damos por mencionadas. Y bueno, hemos pasado a la fase 4 que es el desarrollo de acciones. Entonces, en este desarrollo de acciones y es donde aquí vinculamos las acciones a los ejes que les comentaba en el principio de la intervención en el eje 1 turismo a bordo se propone un calendario de reuniones en colaboración con la institución de Cansa que son los que están liderando en este momento la formación y el turismo a bordo. Entonces, estamos un poco a la mano y a la sombra de las iniciativas que ellos lleven a este respecto. En el eje 2 las actividades marineras se han desarrollado los esquemas teóricos con cada una de las cofradías para 11 rutas experimentales con los recursos obtenidos desde ese análisis que hemos hecho con ustedes. Hoy en día cada una de las cofradías tiene ya una ruta de turismo marinero experimental y la llamamos experimental porque queremos generar con ustedes un vínculo de confianza. Aquí no se trata de imponer un modelo turístico ni imponer una forma de trabajo. Se trata de consensuar con ustedes estas rutas que ya lo hemos hecho e intentar ahora en esta última fase de proyecto comercializarlas y trabajarlas conjuntamente donde ustedes serán los líderes. En el eje 3 en servicios marineros tenemos un estudio y un análisis y un desarrollo de bases de datos con los posibles candidatos a ser socios de la actividad maninera y del club. Alojamientos restaurantes y un elenco de actividades. Y en el eje 4 el patrimonio marinero bueno yo creo que ha quedado bastante reflejado en este foro que nos preocupa y que nos ocupa. Esto lo hemos llamado si me lo permiten Operación Felipito. Felipito era el señor que estaba aquí en un sillón esta mañana que trajo a esta niña con este sombrero maravilloso y era su barquito. Felipito es el barco que Nerea pidió y aclamó que lo ayudaran a restaurar. Entonces le dimos a esta iniciativa el nombre de Operación Felipito y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra gracias a Carmen Concepción para hacer un censo de embarcaciones en desuso en toda Canarias intentar por lo menos tener la información de que esas embarcaciones no se nos pierdan que esas barquillas no acaben en un desguace como pasó y estuvimos a punto en la isla de La Graciosa intentar recuperar todo ese patrimonio que nos pertenece y ponerlos ahora al servicio y en las manos de todos los carpinteros de Rivera que han asistido hoy a esta intervención. Y para casi finalizar el futuro ¿se ve el futuro? Sí o no se ve el futuro Bueno esto es una sugerencia que hacemos desde la experiencia de haber llevado durante un año la coordinación del Club de Productos pues que en una fase futura hay una fase constitutiva del Club donde se constituye el Club de Productos Turísticos Buenamar que ya estamos en ello una constitución de sus órganos de gestión firmar la pre-adhesión de todas las cofradías de pescadores de Canarias no solo las que tenemos hasta ahora sino ampliarnos hacia esas 30 cofradías y estructurar y seguir estructurando y consolidando herramientas de diálogo con ustedes para poder configurar este turismo marinero En la fase 2 una expansión y un impulso una etapa de expansión y impulso con doble finalidad continuar el proceso de adhesión y poner en marcha las acciones pilotos que sirvan para testar la viabilidad de las propuestas iniciales y las actividades y fórmulas de comercialización En una fase 3 una promoción y una comercialización del Club Esas son nuestras propuestas y bueno yo quería ahora poner este cortito vídeo que no dura nada yo no sé si tengo que darle algo Alejandro o se lo das tú Ok A ver Sí Aquí preparando el viaje para mandar la avanzadilla para Tenerife Aquí preparando A ver si Vamos a ver Preparando la avanzadilla para mandarla para Tenerife Solo quería transmitirles eso porque creo que todos los ejes y todas las teorías pues son fáciles ¿no? El papel lo aguanta todo como se suele decir pero quería transmitirles eso eso es el corazón de este proyecto que se llama Buenamar que son las personas son todos los que están ustedes aquí sentados hoy a Paquito que lo tenemos desde esta mañana pasando frío por ahí y que siempre me pregunto y no nos van a dar de comer eso son como pudieron haber sido muchos de ustedes los pescadores de San Cristóbal que han contribuido mucho a esta causa y cada uno de los marineros que están aquí hoy Gracias Y para terminar que ya me voy que hablo mucho tengo aquí esta guapa muchacha que se quedó con las ganas de hablar esta mañana o esta hace un rato y bueno muchos de los que me conocen por ahí por las salas saben que yo estaba muy impertinente con ese eje 4 de Buenamar y la recuperación del patrimonio y la recuperación de este maravilloso sombrero que es el sombrero graciosero que tiene un trabajo infinito que se empleita y se trae desde palmas de aría que se trasladaban hasta la isla de la graciosa y que las mujeres lo cosían para que fueran los pescadores a la mar y para que ellas también pudieran aliñar el pescado sin que la solajera les dejara la cabeza como nos la dejan entonces Nerea nos ha traído con todo el amor del mundo la empleita del sombrero y simplemente queríamos compartir con ustedes esta belleza artesanal y esta experiencia y que lo pasen por el público y que lo disfruten y agradecerle a Nerea otra vez bueno si quieres contarnos un ratito rapidito que te da tiempo un minuto como se hace la empleita gracias bueno como muchas cosas tradicionales de las islas canarias quiero decir que este sombrero está en peligro de extinción porque en la graciosa ya quedan pocas personas que pues trenzan lo que es la empleita como verán la empleita está hecha de palmera dentro de la palmera en el centro existe una palma tiernita que es con esa con la que se trabaja hay que tener cuidado al podarla porque podemos matar la palmera entonces pocas personas lo saben hacer de ahí a que sea pues a que sea escaso la hoja de palma se pone a secar al sol no puede recibir humedad es decir que tienes que estar constantemente mirando a ver si va a cambiar el tiempo y recogiéndola poniéndola al sol vamos que lleva su trabajo luego la hoja de la palmera o sea esto se le quita las orillas y con una aguja se van sacando como hilitos eso que ven ahí que son los palmitos se va sacando y con eso se va trenzando yo personalmente soy de de las pocas jóvenes que está que está intentando recuperar pues la tradición grasosera así que es verdad que mi mi palmito o sea mi mi empleita es más gruesa que la de la graciosa porque la de la graciosa es súper finita y vamos que las señoras de la graciosa tienen un arte que vamos porque es que trenzar eso te puedes dejar las pestañas en ello y mi intención es pues eso llegar a alcanzar a hacer esa empleita finita y bueno que estoy en ello y también mi intención es poder aprender mucho más y poder enseñar a mi comunidad que me da una rabia que los jóvenes no sepamos esto tan bonito y no hayamos aprendido de nuestras abuelas pero bueno nunca es tarde y en esas estoy y si gracias bueno y si con y si con buena mar le puedo dar ese impulso lo voy a hacer gracias 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 y si Gracias.